La presidenta del Partido Popular de Chiclana, Ascensión Ita, ha anunciado que llevará al próximo Pleno Municipal de mañana martes 30 de julio una moción para la instalación de toldos en las calles de la ciudad. Esta iniciativa busca mitigar los efectos de las altas temperaturas que se experimentan durante los meses de verano, proporcionando sombra y protección a los ciudadanos. La propuesta anunciada por Ascensión Ita incluye la instalación de toldos en las principales calles comerciales y de ocio, incluyendo Calle La Vega, La Fuente, Corredera, García Guterres y La Plaza, entre otras. Esta medida no solo pretende proteger la salud de los chiclaneros al evitar la exposición directa al sol, sino que también busca incentivar el tránsito de personas por las calles, beneficiando así a los comercios y la hostelería local. Desde el PP de Chiclana se subraya que esta iniciativa es ágil, económica y efectiva y se enmarca en las recomendaciones de los planes Un Verano de Cuidado, del Gobierno Central y Cuidado de la Salud en Verano, de la Junta de Andalucía. La moción solicita al equipo de gobierno municipal la elaboración de un plan específico para la instalación de estos toldos, priorizando las zonas comerciales y de ocio, y que considere además su implementación en otros espacios públicos como plazas y parques.